El siguiente tema Bueno dictado para dos personas que después de mucho se vieron hoy El maldito Ponte Cristian que está aquí en frente a la boganista diabólica Andrés Benítez, ¿Setinete Sabaot? Ahí están amigos Sin ellos el planeta no existía en Paraguay ¿Duela quién le duela? ¡Gracias! ¡Sus! ¡Proven de muerte! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.